... disfrazado de la fecha... ... no raro, no raro... Bueno, ¿qué opinás del cambio de publicidad de la camiseta de Quilmes? Ya no es más Quilmes, malísima, malísima, ya no es más Quilmes... Gracias a ustedes, compañeros... ... grandes pibes, una gran banda... ... re disfrutada entre todas esas familias... ... un catálogo de viaje, ¿quién no volvemos? ... es mi estanciera, papá... ¡Gracias a ustedes! ¡Gracias a ustedes! ¡Gracias a ustedes, compañeros! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!